¿Quién dice la verdad y quién miente en el caso Alcacero? ¿Obró correctamente Fernando García? ¿Juan Ignacio Blanco oculta la verdad o se ha lucrado con este caso? Hoy es viernes y esto es Dimensión Misterio Muy buenas noches queridos amigos, queridas amigas Mi nombre es Alejandro Monleón y un viernes más Y hoy es el último de esta primera temporada Estamos con vosotros en Burjasot Radio para hablar de esa temática que tanto nos gusta El mundo del misterio, del terror, del crimen Historia negra de esta vida prácticamente Y un viernes más pues tengo a mi izquierda mi compañera, la bruja del programa, Cristina Fernández ¿Por qué haces así Cristina? ¿Por qué haces con la mano para arriba en plan de ya estamos otra vez? Porque no soy una bruja, hoy no Tú sabes que sí Ya pasó San Juan, yo ya hice mis cosas y vuelvo a ser una persona normal aquí delante del micrófono Cuéntame, ¿qué hiciste? Esto me ha salido muy Juanjo, nuestro antiguo colaborador del programa Que cuando te preguntaba, yo creo que se ponía palota haciendo el programa realmente Pues muchas veces te preguntaba ¿Qué haces con la escoba? Así, en ese tono, ¿no? ¿Qué hiciste en San Juan? Pues trabajar y después de trabajar disfrutar de la noche, de mi noche aquí en España La noche de las brujas, la noche de San Juan Pues nada, hicimos nuestra hoguerita, nuestras olas, lo típico Pues muy bien, ¿veíste los deseos? Sí ¿Crees que se cumplirán? Sí ¿Y haremos un programa especial San Juan? Mentira Y lo descubriremos De hechizos para la noche de San Juan Ah, hicimos hechizos también Algún día te contaré cómo se hacen Tú me tienes que contar todavía demasiadas cosas en esta vida que vas ocultando Bueno, de hecho tengo demasiada gente que me tiene que contar demasiadas cosas en esta vida Y hay una persona que si me está escuchando Sabes que me tienes que contar muchas cosas desde hace muchos años Por cierto, también aprovechamos para mandar un saludo a Roberto Donde quiera que estés Roberto Y a nuestra compañera, la experta criminóloga Eva Álvarez Que no puede estar con nosotros esta noche por motivos que se vamos a perdonar Motivos de maternidad que hoy es con los bajos y todo el mundo, creo yo Sí, la verdad es que sí, pero bueno Volverá, volveremos con ella y con todos esos temas que nos ponen los pelos de punta Por supuesto, sobre todo porque la culpa de que no esté prácticamente es mía, que la habéis avisado a última hora Ahí planificando Y la verdad es que su opinión para el tema de esta noche es bastante válida Os recordamos cómo podéis seguirnos en internet ¿Vale? Ya vuelvo con el Vale Escucho luego los programas y el Vale Dices, vaya, te la cuenta En uno con temas de 20 En 10 minutos Bueno, nos podéis escuchar Perdón, nos podéis escuchar Nos podéis seguir en Facebook como Dimensión Misterio En Twitter como arroba ovnisimisterio o buscando como Dimensión Misterio En Instagram como Dimensión barra baja misterio Y en iVoox, que es lo que siempre os recomendamos Porque bueno, esta aplicación, cada vez que subimos el podcast os avisa Nos podéis encontrar como Dimensión Misterio Y a ver si vamos llegando poquito a poco a los 200 seguidores Oye, que a mí me haría mucha ilusión un número redondo Van subiendo el número de seguidores, es muy buena señal Sí, además ya estamos cerca de las 4.000 descargas Yo estoy que, vamos, alucinando Oye, y hablando de descargas ¿Cuál ha sido el programa más descargado, más escuchado de esta temporada? Pues tiene mucho que ver con la temática de esta noche Fueron los dos programas que hicimos anteriormente sobre el caso Alcácer En el primero recordamos que analizábamos lo que es el crimen en su versión oficial Y en el segundo sí que hablábamos más de la teoría de la conspiración Otras teorías alternativas Y bueno, me gustó mucho Y la verdad es que es un tema que está muy de moda Básicamente, bueno, el motivo del programa de hoy Os voy a ser totalmente sinceros Vale Me ha encantado el documental de Alcácer Que es de lo que vamos a hablar esta noche Realmente más que del caso Evidentemente vamos a entrar en el caso Porque es inevitable, no se puede separar una cosa de la otra Me ha encantado el documental Pero os puedo decir que creo que ya ha llegado el punto En el que estoy cansado y saturado de este tema que me ha apasionado durante tanto tiempo ¿Por qué? Porque sientes esa saturación Porque mira, al final Creo que es entrar en un bucle infinito O sea, yo hay algo que digo siempre sobre este caso Cuanto más sé Menos sé Y ya ha llegado el punto En el que no quiero saber Y creo que este documental me ha servido bastante para ello Pero bueno Ahora iremos analizando Porque quiero saber también tu opinión Bueno, antes de nada Para todos aquellos que nos están escuchando Que no saben de qué documental estamos hablando Es un documental Sí, el de Netflix Que ha publicado Netflix Exactamente Lo estrenó el pasado 13 de junio Sí, llamado El caso Alcácer Es que damos por hecho De que todos vivís en España Y que uno hiciste este crimen Y a veces nos equivocamos Por cierto, no hemos dicho Que estamos en directo en Burjasol Radio 93.8 FM Y bueno, todos los jueves repetimos el programa En freshradio.es Y bueno, como decía Cristina Pues sí, este es un documental Que estrenó Netflix el pasado 13 de junio Que la verdad es que Ha pegado un petardazo espectacular En el aspecto de que ha gustado muchísimo Ha gustado y ha indignado A mí me gustó mucho Yo creo que debe ser el programa Lo más visto en Netflix en España En el último mes En los últimos 15 días Estoy completamente convencido De hecho, relacionado con esto En todo esto Para que veáis un dato A nosotros En valenciaculture.com Que es la matriz La web base De todo el proyecto Nosotros publicamos en su día Un artículo Publicado donde está Miquel Ricard Que de hecho Si lo buscáis en Google Es lo primero que os va a parecer Hemos conseguido Positorar muy bien en Google Afortunadamente Y nos ha dado Cerca de 6.000 visitas En los últimos 7 días Dime Alejandro Pensaba que me ibas a decir algo Y bueno Para ir entrando en materia Vamos a hacer algo Un poco novedoso Ya sabéis que nosotros Todos los programas Los iniciamos Haciendo una serie de preguntas A Cristina Las preguntas que trasladamos En la introducción del programa Se las hacemos a Cristina Para que ella nos dé su opinión Y empezamos debatiendo un poco Hoy vamos a cambiar Vamos a darle un pequeño giro Al programa Y lo que vamos a hacer Bueno nosotros Cuando se estrenó El documental El pasado Una vez visto Vale Que esto fue el pasado 16 de junio Creo que fue domingo Lanzamos en el Facebook Del programa En Dimensión Misterio Una especie de No pregunta Sino que Pedíamos saber Cuál era la opinión De la gente Al respecto De este Este programa Y bueno La verdad es que Hemos tenido Una serie de comentarios Hemos Leído solo uno El resto Los vamos a leer Sobre la marcha Porque queremos saber Que nos vamos a encontrar O sea Queremos hacer algo novedoso Que sea radio Un directo Realmente Queremos interactuar Con todos aquellos Que colaboráis con nosotros A través de las redes sociales En este caso Facebook Directamente Y por eso Es tan importante Que cuando lanzamos Todas esas preguntas O todas esas informaciones Que subimos A través de Esa página De Dimensión Misterio Seáis vosotros Los que Opinéis Los que nos contéis Los que nos deis ese feedback Para poder luego Trasladarlo aquí A las ondas Y a A todo aquel Que nos esté escuchando Porque no solo Se nos escucha A través de De Lial Sí Y bueno Realmente por un doble motivo El primero Evidentemente Queremos vuestra colaboración Porque al final Eso enriquece El programa Es decir Cuanto más Colaboréis vosotros Ahora tenemos Las circunstancias Especiales Por las que no podemos Tener llamadas En directo Pero Vuestros comentarios A través de las redes sociales Enriquecen Eso por un lado Y luego por el lado egoísta De que cuanto más comentéis Mayor visibilidad Tenemos en redes sociales Y oye Más crece el producto Y al final Lo que queremos es Hacer un producto grande Del que todos Seamos un poco partícipes Cristina ¿Qué comentario ¿Qué comentario es el primero Que recibimos en el Facebook De Dimensión Misterio? Bueno El primero que recibimos Es de un colaborador Que se llama David Deivido ¿Vale? Y él nos cuenta Tras ver el Yo creo que se hace llamar David Deivido Bueno Es como firma Su comentario En Facebook Después de ver el documental Él lo que nos cuenta Cerca de la pregunta Que lanzamos nosotros Sobre ese documental De Netflix Es lo siguiente Al presentador Pepe Navarro Por investigarlo Y decir que lo iba A desmantelar todo Lo censuraron Y le cerraron el programa Además de que lo vetaron De salir más en programas Ahora parece que está Reapareciendo poco a poco Pero en Cruzando el Mississippi Lo censuraron Y recibió amenazas Etcétera ¿Por qué? Porque había involucrada Gente muy poderosa Y de cargos muy altos De hecho Bueno Pepe Navarro Ha sido una de las personas Que ha rechazado Colaborar en el programa Bueno En el programa No en el documental Pero sí que a su vez Tengo entendido Que él es la persona Propietaria De los derechos Del Mississippi Y sí que cedió Las imágenes Exacto Él no sale No se prestó A esa entrevista Como si hicieron Otros protagonistas Pero él Contribuyó A esta investigación A esta Esta crónica De ese caso Cediendo esas imágenes A cambio De nada Por decirlo así Gratuitamente Sí Vamos a leer todos los comentarios Porque esto bueno También lo compartimos En nuestra página De Valencia Culture Magazine Y bueno Cristina Si nos quieres leer Más comentarios Por favor Nos vamos turnando Tú y yo Si quieres Bueno pues el siguiente comentario Es de Moni Monleón Y nos dice Si ayuda para aclarar el caso De una vez Estupendo Si por el contrario Es crear morbo Pues ya no me parece tan bien ¿Qué te parece? Yo estoy con ella A ver Realmente Por muchas Imágenes Exclusivas Porque sí que es verdad Que hay muchos fragmentos En lo que es el documental Que son nuevos Que no se habían emitido antes Que lo han conseguido ellos Con un trabajo bastante complicado Pero realmente No aportan Una nueva investigación Ni un giro de los hechos Simplemente Es una forma de contar La versión oficial Entonces yo creo que Mover otra vez Toda aquella historia Cuando empezaban a sanar Un poco las heridas Me parece desafortunado ¿No aporta una nueva investigación? ¿O no aporta la investigación Ni las respuestas que queremos? Yo creo que no aporta Nada nuevo A lo que ya se nos ha contado Tanto a través De la versión oficial Como a través De las versiones De teorías conspiratorias Que hubieron detrás del caso Entonces Realmente es coger Todo lo que había Y mezclarlo Y presentarlo Es un poco así Yo lo veía así Mira Hoy Sin ir más lejos El diario Las provincias Ha hecho algo Las provincias Es un periódico De Valencia De tendencia Un poco Bueno Lo vamos a dejar ahí De acuerdo Y ha hecho un ejercicio Bajo un punto Bajo un punto de vista Bastante asqueroso Yo no soy periodista Cristina Sí que lo es Pero lanzo una noticia Hayan huesos Junto a la fosa Del caso Alcácer Evidentemente Tú ves ese titular Tengo que leerlo Os vamos a leer la noticia Porque creo que no No tiene desperdicio Y así os ahorráis Entrar Un antropólogo Farense Ha analizado Cuatro pequeños huesos De un animal Hallados por una pareja Junto a la fosa Donde dos apicultores Encontraron A los cadáveres De las niñas De Alcácer En 1993 Cristina Como periodista ¿Qué te parece esto? A ver Como periodista Yo creo que han dado En el clave Para conseguir visitas En la página Vale Perfecto Y como periodista ¿Qué te parece? A ver Es una noticia Como otra cualquiera Lo que pasa Que han aprovechado Como estamos haciendo nosotros Hoy aquí En Inmenso Misterio El tirón De lo que es El caso Alcácer De la repercusión Que ha tenido Este nuevo documental Que lo ha removido todo Para Pues digamos Conseguir esas visitas Porque tú sabes Que hoy en día El periodismo Se basa Vivimos de los clics Sí Básicamente Vamos a seguir leyendo Es hora El párrafo Introductorio De la noticia Os leo la noticia Un antropólogo Forensa Analizó este miércoles Cuatro pequeños huesos De un animal Hallados por una pareja Junto a la fosa Donde dos apicultores Encontraron Los cadáveres De las niñas Alcácer En 1993 El descubrimiento Tuvo lugar El pasado lunes Cuando dos jóvenes Visitaron el paraje De Tous La pareja entregó Los huesos A la guardia civil Que abrió unas Diligencias de investigación Y los trasladó Al Instituto De Medicina Legal De Valencia Aunque en un principio Se barajó la posibilidad De que pudieran ser humanos El antropólogo Forense Lo descartó Punto y final A la noticia Yo no estoy de acuerdo Contigo Es decir Nosotros Es cierto que aprovechamos El tirón Somos un programa De misterio Y quieras que no Hay crimen Más misterioso Bueno, sí Hay crímenes Más misteriosos En la historia de España Pero este nos pilla Muy de cerca A nosotros Nos hemos criado Con él Y evidentemente Nosotros Por la edad Que tenemos Y evidentemente Pues tenemos Que hablar de él De hecho De lo que es el crimen Creo que vamos a hablar Más bien poco Vamos a hablar De autocumental Pero a mí esto Me parece un ejercicio Asqueroso Y lamentable Pero realmente A día de hoy Que medio de comunicación No utiliza Estas técnicas Sensacionalistas Para vender Para darse a conocer Hemos llegado a un punto En el que El periodismo Ha dejado de ser periodismo Estoy totalmente De acuerdo contigo Y nosotros El ClickBytes Sí que lo hemos utilizado Con todas las excepciones Y luego al final Le hemos dado A los pocos beneficios Que obtenemos Les hemos dado Un carácter solidario Vale Pero si quieres Hacer esta noticia Si quieres ser Un tío legal Una tía legal ¿Esto quién lo firma? Está firmada la noticia Por J.M. Con un par de huevos Quiere ser legal Hayan huesos de animal Junto a la fosa Del queso al cacer Punto y final Sería lo suyo Pero el periodismo Original Ya no está El periodismo Aquí lo que vende Es el morbo Y el conseguir Que la gente Sea como sea Lea lo que has escrito Sea verdad O muchas veces Sea mentira Tú mismo has dicho Que en alguna ocasión También hemos jugado A eso A buscar Sí y no Hemos hecho ClickBytes En dos ocasiones En Valencia Culture Magazine Y en las dos ocasiones Fue Con artículo de opinión Tú bien sabes Sí Con análisis Muy crítico Lo que estaba sucediendo Sucediendo Además El primero de los casos Fue Hace un par de años Que en Valencia Salieron cuarenta y pico Entrenadores Para el Valencia Y hicimos un clickbait Criticando todo esto O sea Inventando una noticia Y poniendo al final Y esto Señores y señoras Es lo que hacen Los medios de comunicación Día a día Inventarse nombres al azar Y ganar dinero A través de noticias falsas Ese dinero Se dio Se dio una causa benéfica Y el segundo caso Fue con el caso Del crimen Del crimen No perdón Con el caso Del pequeño Yulen Toda la verdad Sobre el caso Yulen Y al final Que hicimos una crítica Realmente Vale Este caso Yo creo que es Totalmente distinto O sea Es No sé Personalmente Me parece Me parece muy lamentable Y no puedo estar De acuerdo con ello Pero bueno Vamos a seguir leyendo Comentarios De nuestros lectores De nuestros seguidores Tenemos por ejemplo A Mari Carmen Madrid Que dice Pues menos la verdad Nos contarán de todo Ignacio Ramos Fan destacado Que dice Opino que no se debería Reabrir la herida De las familias En pos del morbo De la audiencia Y de ganar dinero Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo con él Yo creo que también Estoy de acuerdo Además nada más Ver el documental Te lo dije O sea No me parece correcto Tampoco entiendo Que te lo comenté Fuera del micro Tampoco entiendo Por qué Se ha decidido El estrenar Este documental Ahora Yo realmente no lo entiendo O sea No lo encuentro sentido Porque es lo que Lo que comentábamos Al principio Si me dices Que el documental Nos va a aportar Algo nuevo Una visión diferente Algo que se había pasado Que lo han encontrado Pero realmente es como Una recreación De lo que sucedió Yo creo que las familias No tienen por qué Volver a revivir Toda la historia Está claro Que nadie te obliga A ver el documental ¿Vale? Porque es verdad Nadie te va a obligar Pero si tú eres madre De una de esas niñas Y te dicen Hemos hecho un documental Analizando lo que pasó Contando una recreación Tú lo vas a ver Y quieras que no Esa herida Que no lo superas Porque nunca se ha llegado A superar un trauma así Pero algo que Intentas convivir con ello De repente se puede convertir De nuevo en un problema Es como volver atrás Otra vez en el tiempo Yo realmente no lo entiendo También te digo una cosa Al final yo creo Que ha decepcionado Mucha gente Porque no ha sacado Teorías de la conspiración No ha dado las respuestas Que la gente quería Sin ir más lejos La gente critica Que nos hable Del caso del Bar España ¿El caso del Bar España Es real? De esto hablaremos La temporada que viene Hablaremos del caso Del Bar España Pero por ejemplo En estos últimos días Desde que ha salido El tema Del crimen De Alcácer Del crimen no Perdón Del documental Hay una cuenta En Twitter Que está Creo que se llama Las cloacas del sistema Estoy intentando localizarla En este momento Que está torpedeando Constantemente Todos los mensajes Que se ponen Sobre Sobre este tema Y colando una serie De videos Acerca Perdón Del Bar España Yo no sé Con qué fin ¿Vale? Pero está Torpedeando Totalmente Pero totalmente Bueno yo creo Que antes de seguir Hablando del caso Del Bar España Cuéntanos un poquito A los oyentes En qué consiste Esto del Bar España Porque sí que es verdad Que la gente de Valencia Seguramente Esté muy al día Lo conoce mucha gente De España Aficionada a este tema Pero gente Que no se escucha Fuera de España Seguramente no estén Tan puestos en el tema Básicamente El caso Del Bar España Y insisto Lo contaremos La temporada que viene Nos habla de una especie De una organización Criminal Que Bueno A través Tenía su epicentro En un bar De la ciudad Castellonense De Benicarlo Del pueblo Castellonense De Benicarlo Y allí Pues bueno Se cometían Todo tipo De crímenes Violaciones Trata de menores Abusos de menores Pederastia Pedofilia Etcétera Según la teoría Conspiranoica No Ha salido Todo esto A la luz Porque detrás De ello Esta gente Bueno Están políticos Y sobre todo Está El líder De toda esta Secta Por así decirlo De toda esta Trama Sería Carlos Fabra Desde aquí No estamos Culpando Estamos diciendo Lo que dicen Las teorías Cospiranoicas Que no me quiero ver En la cárcel Y no creo que Tú me veas Ahí tampoco Sería complicado Que me dejaran Entrar los micros Allí Según estas teorías Carlos Fabra Es un Violador De niños Es un asesino De niños Y demás ¿Puede ser verdad? Pues oye Puede ser verdad Yo no pongo la mano En el fuego En esta vida Más que por mí Y a ratos Pero no hay nada Demostrado Y esta cuenta De verdad Y justo ahora No estoy encontrando Absolutamente Ningún tuit De ellos Está torpedeando Constantemente Pero cada caso Cada tuit Que se pone Sobre el caso De Alcácer Lo está torpedando ¿Nosotros qué hicimos? Vosotros que tenéis Vídeos Que supuestamente Son tan reales Y vídeos Que De testimonios Y vídeos de tal Aquí tenéis Un micrófono abierto En dimensión misterio Para que nos habléis De esto Mira Lo que va a encontrar Se llama Las cloacas del sistema Arroba L C D S Todo esto en mayúscula Alcácer En minúscula Ya cuenta Con 10.400 seguidores Es decir Ha crecido Desde que descubrí La cuenta En 2.000 seguidores Estamos hablando De cuántos días Poquitos días Desde que salió El documental Desde el 13 de junio Sí Y básicamente Lo que hacen Es pedir Máxima difusión Y lo Se pide máxima difusión Por favor Ya sabemos Quien violó Torturó Y asesinó A las niñas Alcácer Y a decenas De menores Más En la comunidad Valenciana El caso Bar España Había estado Censurado Y ocultado Durante décadas Por la justicia En los medios De comunicación Y ponen En el siguiente vídeo Que voy a compartir Con vosotros La carta Que mandé A la fiscalía Y al fiscal Les ha molestado Los niños Que éramos Dos Los coches Llenos Más uno Que trajeron ellos Siete años Tenía Te ha usado Sexualmente Desde una edad Que tú eras un bebé O sea En dos años Eras un bebé Sí Dos Dos monos más Que también Iban dentro de ahí La residencia Y también Sí También le piolaban Y eso Además Ahí nadie se atrevía A hablar Porque si no Pues la podíamos cagar Que para patinar Que me ponga pantalones Jotitos Una mujer En el lado Mirando a los niños Haciendo fotos No, no Tietas sin sillín Me he clavado El tubo del sillín En el culo Cinco tenía miedo Que me mataran A mí o en la mano Un total De unos 70 O 80 niños A la comida Nos ponían pastillas De boca Tranquilizante Luego nos llevaban A un bar Que se llama Albar España Y a una masía Que se llama Masía Mar del Coll Luego ahí Albar España Llegaron A dos niñas Y también Las mataron Por la ventana De atrás Las tiraron Y abajo Había una escabalora Que ya se hacía Los agujeros Que se llevaban Niños de Vinarod Del maestral Albar España Pero nadie Quiere A Miquel Delante del bar España A la salida La general Y justo enfrente Estaba aparcado El coche Flamante Negro De la diputación De castellano Sigue abierto Y han abierto Otro más La subvención Que le dio La generalitat valenciana 1.100 millones De pesetas Sé de gente Que ha visto En el bar España El vídeo De las niñas De la casa Se ven Cómo se torturan Se violan Una casa Una casa De campo Y allí Se abusó Se hizo Lo que se tuvo Que hacer Y se ve Que de allí La llevaron A la finca Donde las encontraron Y lo de todos De esos Encapuchados Cogió Pum Pum Lo mató Los niños Describen Cómo matan A los niños Los niños Están en la prisión Este vídeo Cuenta ya con 671.000 reproducciones Como digo Esta cuenta ha crecido Pero este vídeo Disculpa que te interrumpa Este vídeo ¿De dónde sale? Este vídeo Sale de esta gente Las cloacas del sistema Empezaron a difundir Pero es un vídeo Basado en Declaraciones Que han grabado ellos Sí Declaraciones Que han grabado ellos A supuestos niños Que han sido abusados Yo no digo Que el caso El bar España No haya existido No lo sé Pero es que La gente está indignada Porque no Es que no han hablado El bar España Es que a lo mejor La versión oficial Con matices Es real Yo no me la creo Y eso yo ya lo dije Pero hay quien ve aquí Una conspiración Que está implicada Hasta el rey de España El antiguo El problema es que Disculpa que te interrumpa Cristina Y ahora sigues Esta gente De las cloacas del sistema Ha sido invitada A estar en este programa Incluso De forma anónima Sin necesidad De dar nombres Y no han aceptado La invitación Y ahora puedes continuar No Yo te iba a decir Que muchas veces Cuando empezamos A hablar de teorías Conspiratorias De Intentamos dar respuesta A esas cosas Que nos duelen Que no sabemos Muy bien Cómo suceden Que nos Nos producen Un shock muy fuerte Llegamos incluso A relacionarlo Con temas absurdos No te digo Que no existiera Que no sea real Lo de este caso Pero En ningún momento Creo que se relacionó Con lo que es El caso Alcácer Hasta después De decirte Si no se ha incluido En el documental Será porque No lo han visto oportuno Porque sí Que es verdad Que han intentado Tener todas las versiones Tanto de un lado Como de otro Aunque luego ya el montaje Lleva su objetivo Se han dejado muchas Se han dejado muchas Pero también porque Mucha gente No ha querido participar No todo el mundo Ha aceptado A esa entrevista Es decir No todos han dicho Que sí Por supuesto Vamos a seguir leyendo Comentarios Cristina Y así Ahora seguiremos Con el programa ¿Vale? Seguiremos Haremos esas preguntas Y daremos Nuestras respuestas Nardi Nardi Mendes Perdón Nos cuenta Que lo siguiente Creo que la única verdad La saben los asesinos Que las mataron Pero ahora Sacar documentales Para saber la verdad Me parece morboso Fueron crímenes horribles Tenemos también comentario De Alfonso Serrano Delgado ¿Cuándo dejará tranquila A las familias Otra vez A recordar Dichos hechos Para no aclarar Nada De la verdad? Por favor Dejen a las familias En paz Con sus respectivas penas Son maldado Son malvado Hipócritas De morbo De la maldita audiencia Tenemos a Cristina A.G. Que dice He visto toda la serie Y no aparece Mucho más De lo que salió Cinco mil veces En televisión Yo sentí vergüenza Con el trato De la televisión Con este caso Se aprovecharon Para hacer Unas audiencias Escandalosas Y que todos Participaran de ello Con el visionado Del juicio real Cosa que nunca había visto Y eso es un punto Muy bueno Es lo que decíamos Que han conseguido Esas imágenes Que no llegaron Nunca A salir Se descubren Cosas que dijeron Que no eran reales Como la alfombra persa Los restos biológicos No analizados Por el segundo forense La fundación Que se creó El vídeo De las niñas Que tiene el señor blanco Y no lo saca En fin Un caso muy triste Y que nunca tendría Que haber sucedido Adrián Pascual García Dice que el docu De Netflix Tiene un 10 Podemos estar Más o menos De acuerdo Yo no le pondría un 10 Pero bueno Lucía Valero Redondo Nos dice Pues la verdad Que en todo no La verdad Se la guardan Los que la saben Solo ellos Y ellas La saben Y ella No lo pueden contar Por desgracia El siguiente comentario Que tenemos También de un fan destacado En este caso Menchu Gómez Mira Nos dice Por morbo Y poco más No se deberían Reabrir heridas El dolor De los familiares Si hay algo nuevo A la justicia Pero deberían dejar Que los familiares Gestionen su dolor Sin recordarles Casa Por tiempo El tema Tenemos más comentarios Maris Ingrau Difícil llegar a la verdad Animo a las familias De las niñas Eso por supuesto Siempre Rosy Palomares Navarro Que dice Nunca se sabrá La verdad Solo la saben ellas Pobrecitas Manuel Matías Climent Dice que no Victoria Martínez Sanchis Dice no Una mentira muy grande Soria Caball Ferrandiz Yo si fuera mi hija Querría saber la verdad Pasen los años que pasen El dolor no se irá nunca Yo por mensajes Que he recibido Vía privada Parece ser Que las familias Ya están No creen En la versión oficial Por lo que me han dicho A mí Alguien ciertamente Ha llegado A uno de los hermanos De una de las víctimas No lo creen Pero quieren seguir adelante Pero claro Es que han pasado Muchos años Y yo creo que Ellos se han mentalizado De que realmente La verdad No se va A saber nunca Entonces Pues El dolor No hay que machacarlo Cuando tú tienes una herida Si te la están abriendo Continuamente Nunca llegas A recuperarte Y a mí no me parece Justo para las familias Que se deba conocer La verdad Sí Yo creo que En un momento Antes o después Me imagino Espero Tengo la esperanza De que se consiga Pero de momento Lo que hay Es lo que podemos comentar Y el documental Es lo que tiene Seguimos con más comentarios Dos últimos comentarios Cristina En este caso De María Teresa Pérez Ortí Que nos dice Que no se va a aclarar nunca Porque no interesa Y Marilu Acosta Que nos dice ¿Qué pasó? Cuente en cuente Acá no se sabe Desde México Bueno Tiene los artículos En la página web Ya los Ya los puede encontrar También Bueno Dice Mireia Valle Que precisamente Son familiares Los que quieren Que se haga justicia Y no se olvide este caso Cristina Vamos a empezar Vale Vamos con Las preguntas Que habíamos lanzado Al principio Del programa En la introducción Según Visto lo visto En el documental ¿Quién crees Que dice la verdad Y quién miente En el caso al quehacer? Bueno mira Lo primero que te voy a decir Acerca del caso al quehacer Es que No me puedo basar Solo en lo visto En el documental Porque yo lo viví O sea yo viví Todo el apogeo De medios Que hubo Todo lo que pasaba Yo me acuerdo Perfectamente Y yo no No puedo ver el documental De una forma Digamos objetiva ¿Vale? Entonces Creo que nadie Bueno por eso voy A lo que estoy Insistiendo Que creo Excepto una persona Que venga del extranjero Exacto Eso te iba a decir Realmente de la gente Que nos está escuchando Seguramente No podemos ser objetivos Al cien por cien A la hora de hablar Del documental Porque nos tocó Muy de cerca Y ya no solo eso Siempre nos han contado Que todo es mentira Exacto Bueno nos han contado Hemos crecido Con esa idea Con que realmente La justicia No hizo lo que debía Se ocultaron cosas No nos han querido Contar la verdad Entonces claro Es muy difícil Que yo no te diga ahora Quien dice la verdad Y quien miente Yo creo que Realmente No se hicieron bien Las cosas Por parte de las autoridades Desde luego Que tampoco interesaba Hacerlas bien Por lo que parece ser Pero tampoco Te digo Que en este caso Sean La parte opuesta A la que tenga razón Totalmente O sea Ni el padre de la chiquilla Ni Blanco Yo no creo que Todo lo que nos cuentan Sea verdad Porque ellos han sabido Muy bien Como jugar con los medios De comunicación Obró correctamente Fernando García Es muy difícil Juzgar a un padre Que ha perdido Una hija Vale Estoy totalmente de acuerdo Y espero nunca Vivir ese terror Es muy difícil A ver Desde fuera Podemos criticar Todo tipo de actuaciones Pero hasta que no vives Una situación Como la que vivió Este hombre Tú no sabes Cómo vas a reaccionar Obró correctamente Yo creo que Él necesitaba Hacer lo que hizo Investigarlo Como lo hizo Para dar una respuesta A aquello que le estaba Matando por dentro Y quedarse con el dinero De la fundación Ahí ya no A ver Yo creo que al principio Él empezó a hacerlo Guiado Pues por lo que te digo Por ese dolor Era como una vía de escape Después Quizás se le fue Un poco de las manos Porque además Tú sabes que las personas En cuanto empezamos A movernos A través de los medios De comunicación Y vemos Que tenemos Algo de Entre comillas Fama Muchas veces Hay muchas personas Que no saben Cómo llevarlo Entonces se dejan llevar Hasta tal punto Que pierden los papeles Y yo creo que La actuación después Con lo de la fundación Yo esa no considero Que fuera correcta También te digo Que a mí me parece Un gesto de una persona Que está dolida Que está Enfadado Por lo que fue El resultado que hubo Como no estaba de acuerdo Dijo Pues la forma De compensármelo Va a ser esta No me parece Correcto Realmente Yo acabé Muy enfadado Documental Con Fernando Personalmente Sí que había oído Hablar algo Acerca de la fundación Yo entiendo Tenemos que partir Esta pregunta En dos partes Evidentemente Está la parte De los medios De comunicación Y tenemos La parte De la fundación La parte De los medios De comunicación Para mí me parece Extraordinaria Hasta llegado a un punto Que no sé Tanto si es culpa De Fernando O de Juan Ignacio Yo creo que En el aspecto De los medios De comunicación Se beneficiaron Mutuamente Tanto los medios Como Fernando Como Juan Ignacio Se aprovecharon Uno del otro Después La actuación En torno a la fundación Ya en su día Salió todo a la luz Yo me acuerdo Que De cuando se descubrió Que la fundación No era real Por ejemplo Las personas Que no habían visto El documental Quizás No conozcan Toda esta información Pero bueno Desde aquí Os recomendamos Que lo veáis Porque Si que es verdad Que cuentan Toda la historia Hasta que Se descubre Lo de la fundación Yo no No me parece Correcto Lo que hizo Con el dinero Dinero Debería haber sido Destinado A una fundación Que realmente Se dedicara Yo lo que creo Vale En este aspecto Y un poco Por No sé Si es Exculparlo La palabra Por entender Justificarle Más bien Yo creo Que él se sintió Solo Hijo Todo esto Me lo he currado Yo Todo esto Me lo he ganado Yo Y todo esto Me lo merezco Que básicamente Es lo que él dice Yo creo Que él se sintió Solo Y yo Que el resto De familias No tiraron del carro Que más bien Se pusieron en su contra Pero no actuó No No actuó bien Pero realmente Yo creo que No No actuó No pensó Las cosas Realmente Él estaba cegado Tenía un objetivo Y yo creo que En su mente Ese objetivo Es más A día de hoy Yo creo que Sigue pensando lo mismo Lo que pasa Que ya no No tiene esa motivación Han pasado muchos años Se ha hecho mayor Entonces Intentas Asumir Que lo que tú En un principio Te has planteado Lograr No lo vas a conseguir Nunca Hagas lo que hagas Y como que Lo asumes ¿No? E intentas seguir adelante Pero él sabe muy bien Que hay cosas que hizo Que no estaban bien Él mintió Juan Ignacio Blanco Dice la verdad La oculta O se ha lucrado Con este caso No lo sé Es una persona Que Sinceramente No Nunca me ha generado Confianza Cuando le veía en la tele No No sé cómo Explicártelo Es como una sensación Que me da Y a día de hoy Cuando aparece en el documental Cuando se lo entrevista Cuando él cuenta su versión Sigue Para mí Sigo viendo Que oculta algo Que hay algo Oculto Que él sabe Pero que nunca vamos a llegar A conocer Yo ya lo dije en su día Para mí Juan Ignacio Blanco Es un sinvergüenza De cuidado Que cogió Vio el filón De la posibilidad De ganar mucho dinero Con este tema Por eso dejaría El Mississippi Le saldría más rentable Investigar Por su parte Este tío Debió tomar el pelo A Fernando García Y meterle Muchos pájaros Muchos pájaros En la cabeza Que no existían Y al final Este hombre Tiene un cáncer Que se está muriendo Eso Público No estamos contando Nada que no se sepa De hecho Se ve en el vídeo Bastante deteriorado ¿Qué vas a perder? Si tienes esa cinta Sácala Más fácil que es hoy en día No sé Yo creo que En caso de que La famosa cinta existiera Yo creo que Él no No la va a sacar ¿Tú la sacarías? Yo si la hubiese tenido Sí Yo es que creía Pero no me la habría guardado Es que yo Yo pienso que si En esa cinta Se demuestra algo Que tú has defendido Durante 20 años Por lo que te han criticado Por lo que te han puesto A caer de un burro Como decimos aquí Yo La habría lanzado Claro Yo creo que Todo el mundo tiene derecho Quizás No así En redes sociales Porque puede ser Que el contenido Si realmente Esa cinta contiene Lo que cuentan Sea demasiado fuerte Pero si que había hecho Que llegara De alguna forma Tanto a las autoridades Hoy en día Teóricamente Él dio una copia De la cinta No sé si era Jaime Mayor Oreja Que por lo que Entonces era Ministro del Interior Y esa cinta desapareció Pero Él Se quedó una copia Que él guarda Como su ángel De la guardia Por así decirlo Porque dicen Que él está amenazadísimo De muerte Él y toda su familia Pero una vez Solta de esa cinta Que más fácil Que es hoy en día Imposible Una vez soltada Esa cinta No hay motivo Para no ir A por todos Los implicados En esa trama No lo sé Yo siempre he pensado Que este hombre Yo creo que eso Ya no que sea Un sinvergüenza Que también Que se aprovechó Mucho de la situación De la desesperación De Fernando Ha vivido de un libro Fallido Que ahora se está vendiendo Por un auténtico dineral Fallido o no Secuestrado Que ahora se está vendiendo Por un auténtico dineral Medios de comunicación Y Y conferencias Que ha dado por todas partes Sí, pero Además Yo creo que Que además de todo eso De toda esa caradura Que ha tenido De todo eso Saber aprovechar el tirón Esa forma de ser Aún así Aún Aparte de todo eso Yo creo que Es una persona Que oculta algo No me digas el que No lo sé No lo puedo justificar Delante del micro Porque no sé cómo explicarlo Es la sensación ¿No? Me dices que soy La bruja del programa Pues Vamos a hacer Una pequeña pausa Para subir un poquito La música Ahora te lanzaré Una nueva pregunta Porque vamos a tener Una llamada muy especial En unos minutos Y ahora tenemos Al otro lado El teléfono No la hemos podido Tener antes Desgraciadamente A nuestra compañera A nuestra criminóloga Preferida Tampoco conocemos a otra Eva Álvarez Muy buenas tardes Eva ¿Cómo estás? Buenas tardes Alejandro Muy bien querido ¿Y tú? Pues mira Aquí hablando Hablando De un crimen Que ya se lo decía yo A Cristina antes Que creo que ya ha llegado El punto de que me aburre En demasía Completamente A ti también ¿verdad? Sí Bueno Yo pienso que se ha llegado A un punto En el que no se puede decir Nada nuevo Y ya está Se dan vueltas Sí Creo que he leído por ahí Creo que he leído por ahí Que dentro de dos o tres meses Habrá novedades Llevan esto diciendo Casi veinte años Pero bueno Eva ¿Tú has visto El documental de Netflix? Sí ¿Qué te ha parecido A nivel general? Pues la valoración general Es como estábamos diciendo Que ya se ha dicho todo Que poco más Se puede decir ya Que bueno Que para mí Es un documental más Porque lo están vendiendo Como el documental definitivo Y no me lo parece Simplemente A ver Dice cosas que sí Como la constatación De que Juan Ignacio Blanco Se está quedando con la peña Con la gente Perdón Que estamos en directo No lo puedes decir Tranquilamente Yo le he llamado sinvergüenza Hace dos minutos Ah bueno Entonces vale Pero el resto Más o menos Son cosas que se sabían Que se ponen sobre la mesa Pero si se ha escrito tanto Que siempre saques algo De todo lo que hay Escrito, publicado Va a parecer nuevo Porque se ha escrito muchísimo Y es que Hemos llegado a un punto En el que No hay nada nuevo Y damos vuelta Sobre lo mismo ¿Tú entiendes Que se haya sacado El documental A estas alturas? Pues bueno Netflix está de moda Es negocio Y bueno Por esa parte sí Pero es que Realmente Es algo que Ahí os ha dado audiencia Pero poco más Se puede hablar Bueno Hemos empezado el programa Eva Con tres preguntas Se las he hecho a Cristina Cristina ya las ha respondido Una nos la has respondido tú Pero bueno Te la haremos igualmente La primera de las preguntas es ¿Quién Dice la verdad? ¿Y quién mienta En el caso al que hacer? Yo creo que mienta Todos Cada uno Cada uno a su manera Y cada uno Por su conveniencia Entonces ya que Ya que ha respondido No hay más ¿Obró correctamente Fernando García? Pues En parte no Pero lo reconoció En su momento ¿En qué parte no? ¿Y en qué parte sí? En la parte de la fundación No En la otra parte Pues yo sé Si fuese mi hija Me volvería loca Y también haría De todo Igual me extralimitaría Que yo en un caso así Pienso que es imposible Extralimitarte Pero es que A ver Es un hombre enajenado No es comparable Con Juan Ignacio Blanco Porque Juan Ignacio Blanco Por suerte para él No le han matado a nadie Pero a Fernando García sí Y Por el dolor Puedes hacer muchas cosas Chicas ¿Qué diferencia Entre Fernando García Y Juan José Cortés? Por poner un ejemplo Pues Si uno se llevó Dinero que no era Y el otro no Bueno El otro se ha metido a políticos Y se ha ganado también Muy bien la vida A ver Pero ese también es lo mismo Volvemos a lo mismo Lo están criticando mucho Pero es que este hombre No lo hace Tal y como dicen Por hacerse rico Este hombre lo hace Porque Desde lo que le han vendido Para arañar votos Los partidos políticos Él piensa Que puede hacer algo Y como padre A su hija No se la van a devolver Pero piensa Que puede hacer algo Bueno La última pregunta Que ya Más bien Nos la has contestado Hace un momento Juan Ignacio Blanco Dice la verdad Oculta la verdad O directamente Se ha lucrado Con este caso Se ha montado Un negocio De 80 millones De pesetas Impresionantes Si Vivir en San Lorenzo El Escorial No es precisamente Barato Bueno Una pregunta Que había Que había yo preparado Para el programa Y que os la lanzo A las dos ¿Creéis que este documental Está enfocado A crear un bando De buenos Y un bando De malos? Si Probablemente Pero esto bueno En este país ahora mismo Estamos en un momento En el que Hay que creer Una verdad absoluta En todo Hay que creer Lo que nos distan Un poco Cedir la línea trazada Y esto es Otro mostro más Si Yo creo que el documental Cumple muy bien Con la labor De un medio de comunicación Que es orientar Hacia un camino A toda la audiencia Y a toda la gente Que lo vea Y ellos tienen muy claro Hacia dónde Lo tienen que llevar Y el montaje Del documental Así se ve O sea Tú para eso Aprendes a montar vídeos Para eso Aprendes a influenciar De una forma De otra a las personas Es parte De lo que es El periodismo Digamos Mira Ahí es un poco Donde iba yo Nada más terminar De ver el documental Estuve leyendo Estuve leyendo Una serie de artículos Y uno sí que hablaba De esto De que claramente El documental Estaba enfocado A crear A diferenciar Entre los buenos Y los malos ¿Y cómo lo hacía? Más allá de las opiniones O de los De los testimonios Porque aquí sí que es un poco Lo que cada uno Quiera creer Evidentemente Por cierto Me sorprendió mucho La aparición De la hija de Miguel Ricard Ya Sí porque A ver Ella no es que no quisiera salir Ella en el momento En que su padre salió De la cárcel Sí Se mostró un poco En busca de su padre Y sí habló En foros de internet Porque ella quería Que alguien le diese Algún tipo de Algún tipo de pista De hecho Yo con esa chica Hablé en su momento Porque alguien le dijo Que contestara conmigo Me escribió Hablé con amigos de prisiones Pero claro Había salido de España Y ya Ya no se podía hacer nada Pero ella lo buscó En su momento ¿Tú llegaste a hablar con ella Entonces? Sí No escribió ¿Se puede decir Que estaba un poco desesperada Por encontrar a su padre? Pues en su momento Estaba preocupada más bien Porque lo vio desorientado Y como todo el mundo le decía Su padre no ha matado a nadie Y la chica tenía idea De que sí Lo había borrado de su vida Porque era un asesino Y que le acababa de abrir la puerta De que tal vez no lo era Y lo vio desorientado Como digo Pues lo quería encontrar En su momento Bueno A lo que iba realmente En este aspecto Yo estuve leyendo un artículo Que hablaba un poco A nivel técnico De lo que había sido El documental Y de cómo a nivel técnico Se había creado Este bando de buenos y de malos Si nos damos cuenta Todo lo que secunda La versión oficial Que serían los buenos Según el documental Y qué triste es hablar De buenos y malos En un caso como este Cuando solo hay unos malos Que son los asesinos Los buenos salen siempre Con imágenes Limpias Nítidas Nítidas Con fondos Pues ahí vemos Hasta Jaime Mayor Oreja Que yo cuando lo vi Dije Pero este hombre ¿Qué hace aquí? O sea, aluciné Despachos bien organizados Con cuadros rimbombantes detrás ¿Y cómo salen los malos? ¿Cómo sale Fernando García? Con un montón de espuma Detrás suyo En su fábrica de colchones Además con un plano En el que solo se le ve La cabeza No se le ve Ninguna parte más del cuerpo Físicamente súper desgastado Luego había también Uno de los guardias civiles Que sale Que sí que fue un poco escéptico Con el tema de la investigación Policial Salió También Hay un plano suyo Junto a la fosa En el que decía Joder, menudo las pintas Tiene esta aquí ¿No? Y luego ya Juan Ignacio Blanco Que insisto Para mí es un sinvergüenza Al más puro estilo Conde Drácula Definición que hacían En este artículo Pero ya no solo es El tipo de planos Que se han grabado De unos y de otros Por ejemplo Que tenían que haber sido Todos los mismos Si realmente es un documental objetivo Es Tú imagínate Si cada una de esas entrevistas Dura seis Siete horas Cuatro Cinco Los fragmentos Que se han elegido Y cómo se han interpuesto En el documental Para conseguir Ese objetivo Que Decimos que tiene El documental Sí Incluso el doctor El forense El señor Frontela Pues También aparece En un plano Con unas libretas Por medio Y el hombre así Como Estoy harto de hablar Con vosotros Solo falta apoyarse La cabeza En el brazo Y tal Lo tienen harto ¿Sí? Se lo tienen harto Sí, sí ¿Qué creibilidad Das tú a Frontela? Toda El profesor Frontela Es un grandísimo profesional Fue profesor De amigas mías En la Universidad De Sevilla Y para mí Tiene toda la creibilidad Del mundo No se casa con nadie De hecho La gente sale llorando De sus correcciones De examen Cuando le van a reclamar La nota Vamos, que es un cabronazo De cuidado, ¿no? Completamente Como buen forense Y como buen profesor Sí Yo a mí la impresión Que me dio Sobre los planos Que hay Del profesor Es que la entrevista Ya de por sí Fue como muy agresiva ¿No? Directamente Iban con preguntas Para atacarle Para que él Reaccionara De una forma Y conseguir Esa sensación ¿No? De persona Pues que no sabe Lo que dice Que está desorientado Que se siente Intimidado Totalmente Como un viejo chocho Sí, sí Es la impresión Que me dio a mí Estamos acabando Ya el programa Porque con la tontería Nos quedan cinco minutos Que esto siempre pasa Súper rápido Eva, hemos hablado De, bueno La excepción De mucha gente Porque no se vinculaba El caso Del crimen De Alcácer Con el Bar España Tú como criminóloga Sabrás más que nosotros De este tema ¿El Bar España Realmente existió? ¿O esto es una película? Y hablaremos del Bar España La temporada que viene Pero por dar un adelanto Pues creo que alguna vez Lo hemos comentado Tú y yo Pues es algo que se habló La constatación La constatación No la tenemos El que tenga pruebas Que las saque Pero yo siempre lo he visto Yo tengo claro Que no las mato ¿Quién las mato o no? Porque no hay pruebas Facibles De que efectivamente Hayan sido esas personas La alfombra puede ser Puede no ser Puede haber ni las alfombras iguales Y esto pues exactamente igual ¿No das ninguna veracidad De ningún tipo A la versión oficial? Yo no apoyo A la versión oficial Nunca lo he hecho O sea ¿No crees que haya Ninguna posibilidad de? A ver El tema de los dueños públicos Ya Sí, está claro Sí, a ver Pero salvo eso Si no le hicieron Dos grandes del pueblo Lo sigo diciendo De hecho Ellos dos No las hubieran podido Ni se testara las tres Ahí está el tercer bocadillo Que compraron En la En el bar Si eran dos El tercer bocadillo ¿No? Mauricio Anglés ¿Qué opinión te merece? Espera que no te he escuchado bien Mauricio Anglés ¿Qué opinión te merece? No creo que esté vinculado Para nada De los hermanos Anglés No creo que ninguno Esté vinculado Yo he llegado a leer Por ahí En estos últimos días Una teoría que dice Que Kelly Anglés Es Antonio Anglés Que se operó Qué barbaridad Forocoches Cómo no Deja de leer Esas páginas Alejandro Y luego llegas aquí Y nos dejas calladas A las dos No leí forocoches Sino que fue Un comentario De un comentario Que hicieron En forocoches Bueno pero en forocoches Tampoco te vas a tomar En serio Lo que dicen en forocoches A ver Es como si un rollo Tengo una cuenta troll Y me río de la gente Llevaron a Chiquili 4 Eurovisión Y estuvieron a punto De hacerlo con John Cobra No subestimes El valor de forocoches Por Dios No, no, no Eso ya lo estudiaremos En otro programa Nada más Le tocan intención A mí la figura De Mauricio Anglés Viendo el documental Ostras Me deja muy intranquilo Ese Ese tiene que haber sido Un pájaro de cuidado Bueno Eran Delincuentes de barrio Ya pero Simplemente A ver Tienen todos Los historiales Que tienen Delictivos Pero de ahí A ser violador Torturador Secuestrador Asesino Enseñarte de esa forma Pues no sé Y de hecho Anglés que andaba Violando a su hermano No lo veo yo Haciendo eso No lo veo en esa Bueno Lo que vamos a hacer Es ya ir cortando Porque con la tontería Se nos echan encima En los 55 minutos Del programa Señores de Burgessor Radio Por Dios Para la próxima temporada De no es una horita y media Que siempre se nos hace cortos A no ser que haya Novedad grande Con respecto a todo este tema Creo que ya es lo último Que vamos a hablar Alcácer Yo ya estoy cansado Cristina hace así Con el brazo Como diciendo Toma Últimas opiniones Sobre este tema Chicas Pues me parecen Muy valientes Sacando ahora el documental Que con Ignacio Blanco Se está muriendo Porque todo el mundo Tiene derecho A defenderse ¿No? Sí De hecho Con Ignacio Blanco Hace un tiempo Que está desaparecido En Facebook Sí Ya no interactúa Ni nada Pero que lo habían sacado En su momento Porque Esto No ha cambiado Desde hace años Lo de las cintas De los snaps Y toda la historia No es nuevo Es que también sacarlo En el momento En el que el hombre Ya está Con un pie en la tumba Pues me parece un poco No sé Cristina ¿Tu opinión? Yo creo que el documental A nivel técnico Está muy bien hecho Para conseguir un objetivo Como en presupuesto Que continúa Con la misma estrategia Que los medios En su época Que es beneficiarse De un asesinato Cosa que me parece Horrible Y muy descontenta Porque sí En España No me gusta más Una niña muerta Yo lo he dicho Toda la vida Y lo repito Yo mira Algo que me quedó Muy claro Viendo He vuelto a revisionar El documental Viendo la primera parte Del programa O sea El primer episodio Somos un país De verduleros Y de carroñeros Pero un país De verduleros Y luego Que tiene más audiencia En España Sí Vale Está claro Pero bueno Audiencia aparte Somos un país De verduleros O hemos sido Un país de verduleros O seremos Un país de verduleros El caso es que En algún momento Y en este momento Lo fuimos Y necesitamos siempre Un asesino rápido Lo necesitamos enseguida Y en cuanto lo tenemos A otra cosa Nos pasó Con Con el crimen De Diana Kerr Con la La chica Que mataron La profesora Que mataron En Andalucía Nos pasa con todo Y yo creo que Es sed de venganza Y a lo mejor Por ahí Yo creo que Hay que exculpar Un poco A la Guardia Civil También No trabajaron De la mejor manera Pero quiero creer También en toda La presión Que tuvieron encima Que no sería Trabajar en las mejores Condiciones Y que hace muchos años No eran los medios De ahora Claro Ni la sociedad De ahora Bueno y chicas Llegados ya a este punto Vamos a ir Despediendo el programa Lo primero que quiero hacer Es agradeceros El haber estado ahí Pues Eva Tú menos Por unas cuestiones Territoriales Principalmente Agradecerte Que siempre has atendido Nuestra llamada Que eres nuestra Criminóloga preferida Aunque conozcamos a otros Aunque hay No te haya dicho que no Y el año que viene Bueno Después de verano Pues empezaremos Con muchos otros casos Te daremos así Más bola Quiero que nos hables De casos que a ti Te interesan Y nada Cristina A ti darte las gracias Por estar aguantándome Por A ver Que este programa No hubiese sido posible Sin ti Esa es la verdad Nos consiguiaste el espacio En Burjasor Radio A quien también agradecemos Que nos dé este espacio Todos los viernes Agradecemos también A Juanjo Al principio del programa Aunque luego Nos dejaste tirado Cabronazo Y A Roberto Donde quiera que estés Bueno yo por mi parte Ha sido un placer Y espero Que el año que viene Lo pasemos igual de bien O mejor Renovaré la escoba Por supuesto Y al caldero Que llevas en el bolso También Eva ¿Alguna palabra de despedida? Pues poco más que decir Que feliz verano Y bueno Sobre todo A quien Primero tenemos que agradecer De todo De todo corazón A todos los que estáis ahí detrás Que hacéis posible esto Que cuando vemos Las estadísticas del programa Nos motiváis Un montón Y Desearos Pues eso Un feliz verano Si te gustan los vídeos De terror y misterio Suscríbete a nuestro canal